Si te apasiona el tenis de mesa, en Getafe tienes tu liga. Inscríbete en la liga local de tenis de mesa por parejas y disfruta de este espectacular deporte. Organizado por el Ayuntamiento de Getafe, con la colaboración del Club de Tenis de Mesa. Las inscripciones ya están abiertas. Si necesitas más información, pásate por el Colegio Público Gabriel García Márquez las tardes de martes y jueves, o todas las mañanas, en la Delegación de Deportes, hasta el 6 de noviembre. Ya lo sabes, el tenis de mesa te espera en nuestra liga, la liga local de Getafe. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! En estos días se cumplen 40 años de la llegada del sacerdote Pedro Ciz al barrio de la Alhóndiga en el año 1975, donde ejerció su labor pastoral hasta su fallecimiento el pasado mes de julio. Coincidiendo con este aniversario, el próximo martes, 10 de noviembre, se celebrará un homenaje en su recuerdo en el Teatro Federico García Lorca. Será un acto sencillo, como él hubiera deseado, en el que a través de imágenes y testimonios recordarán su larga trayectoria de compromiso con los vecinos de Getafe. Pues yo llegué aquí a Getafe de otro mundo, que ya lo he dicho más veces, que era mi Salamanca entrañable, donde prácticamente hice mi vida, pero anteriormente había estado 7 años en Paraguay, y después 5 en Salamanca, y de Salamanca ya vine aquí. Aquí vine buscando yo quizás las añoranzas de un tercer mundo que había dejado en Latinoamérica, y que seguramente, pues, luego al venir a otro tipo de vida, no me llenaba suficientemente. Entonces, aquí vine y me encontré justamente con un cuarto mundo, que fue todo ese mundo de la droga. Y me encontré con muchas sorpresas que yo no esperaba. La primera, me puse en un actito de observación, porque empezaron las manifestaciones de los despidos del cierre de Calvinator, y todo esto afectó enormemente al barrio. Y la experiencia fuerte fue, efectivamente, el encierro en la iglesia, que yo no tenía ni idea de cómo eran las cosas y cómo sucedían, entonces aquello me sorprendió grandemente. Pero se me hizo empezar a abrir los ojos a esa realidad. Y después ya, todo lo que significó, claro, esto eran las vísperas del fallecimiento de Franco ya, y lo que vino a continuación, ¿no? Todo eso fue para mí una experiencia riquísima, pero nueva. Encontrarme con los grupos de jóvenes conecté inmediatamente con un grupo que no era gracias a mí, sino gracias a los grupos políticos de entonces que los locales de la iglesia era el refugio para poder entonces reunirse y ir avanzando en lo que entonces esperaba, que era la liberación de una etapa y el comienzo de otra etapa, que todos esperábamos muy nueva. Y ahí conecté también con un grupo muy conocido en Getafe, pero también tenía fama, cierta fama de violento. Empecé a conectar con ellos a través de los grupos políticos de jóvenes y empecé a tener contacto fuerte con ellos. Raro era el día que no venían por mi casa, pero cuando salían de mi casa, caminando hacia San Isidro, de donde vivían prácticamente todos, pues raro era el día que no la montaban. Y enseguida me llegaban a mí las noticias, mira lo que hicieron cuando salían de su casa, y todo eso a mí me abrió los ojos a una realidad que me pareció muy nueva. Hay que tener en cuenta que todos estos eran chicos de un desarraigo tremendo, porque habían venido de pueblos muchos de Extremadura, de Castilla-La Mancha, etc. Y aquí se habían plantado con muchas dificultades y a veces con muchas carencias. Y bueno, ahí empecé a entrar en diálogo con ellos y en confianza con ellos y ya no había día que no vinieran a verme. De tal manera que yo había construido ya en ese tiempo otro grupo distinto de chicos y chicas, hicieron un grupo de música, se reunían también en mi casa. Yo con una habitación me bastaba y ni poco más, porque además paraba muy poco en casa. Y entonces ellos fueron poco a poco desalojando a los otros para irse haciendo lugar dentro de mi propia casa. Y bueno, eso me llevó pues efectivamente a conocerles muy a fondo, a ver que vivían, cómo se distribuía el tiempo, que prácticamente ni estudiaban ni hacían nada, estaban en torno a los 17, 19 años. Y entonces pues esto a mí me ayudó para entender un poco más lo que se cernía en los fondos de la sociedad. Y bueno, ese fue un poco mi comienzo. Hemos invitado esta mañana a miembros del comité organizador de este acto para conocer un poco más sobre Pedro Cid y cómo será el acto de homenaje. Nos acompañan Amalia Pascual, muy buenos días. Buenos días. Guillermo García, buenos días. Buenos días. Julio Rojero, muy buenos días. Buenos días. Y Francisco Pérez, que me han dicho que es Paco para todos. Buenos días. Buenos días. Paco para todos. ¿Quién era Pedro Cid? Ya hemos dicho que fue sacerdote, se cumplen 40 años desde que llegó, pero personalmente y después de lo que hemos escuchado, ¿quién era? ¿Quién me quiere...? ¿Quién se atreve a hacer un resumen? Ya que has empezado tú, ¿vale? No, vosotros. ¿Qué queremos? Vosotros no. Ese audio, bueno, habla de sus comienzos y ahí empezó una larga historia que, bueno, se truncó el pasado mes de julio, de casi 40 años de vivencias de un ser humano excepcional, que efectivamente era sacerdote, pero ante todo era, bueno, pues eso, un ser humano abierto a todo, cercano, humilde, comprometido, y bueno, y ahora ya contad vosotros algo más, porque yo solamente de escucharle me emociono, o sea, es inevitable. Bueno, creo que Pedro se convirtió desde muy pronto en un referente, en un referente no sólo para el mundo eclesial o para los practicantes en su parroquia, sino para toda la gente que tenía cierta sensibilidad humana, porque en él encontraba a una persona que te escuchaba, una persona acogedora, una persona muy culta a la vez, capaz desde la sencillez de conectar con todo tipo de personas, muy respetuoso con la forma de ser de cada uno, por eso enseguida se encontró con jóvenes excluidos, con jóvenes más cultos, con personas del mundo de la exclusión, sobre todo gente enganchada a la droga, y además a través de caritas con personas excluidas desde la pobreza también, o sea que en ese sentido era y fue una persona que en una expresión que en los últimos tiempos se ha puesto de moda, sobre todo a partir de las movilizaciones de los movimientos sociales del 15M y demás, que habla de que otro mundo es posible, él entendía que otro cristianismo es posible, en una perspectiva muy ligada a lo que él ya empezó a palpar en América Latina, de la teología de la liberación y además de la comprensión de que el mundo del Dios cristiano se encarna en la gente sencilla y que es en esos procesos donde él encontraba el sentido por una parte a lo que él era, porque no hemos de olvidar que él era un cura de barrio, pero a la vez una persona profundamente humana y humanista que conectaba con todas las dimensiones del ser humano y de cualquier ser humano. Yo creo, continuando con lo que dice Julio, que a mí me parece que Pedro, el gran trabajo es que empieza a construir el cielo en la tierra, es decir, desde el trabajo y desde su perspectiva como sacerdote, desde su perspectiva religiosa, pues me parece importante. Luego después también yo creo que aporta un aire nuevo, una forma distinta, una concepción distinta de hacer igles, es decir, la iglesia se hace con los excluidos, con la gente de barrio, con los obreros que les permite encerrarse en asambleas, en las fábricas, en aquel momento que estábamos viviendo unos momentos bastante convulsos y complicados. Entonces él no es el cura o el sacerdote tradicional, sino que aporta, siguiendo como decía Julio también un poco con la experiencia sudamericana y con la teología de la liberación, aporta un aire nuevo. Y eso se da pues en los grupos de jóvenes, como bien dice antes, que parecía además, cuando lo he oído, parecía que estaba aquí en la mesa con nosotros, porque de repente no es posible, y ofreciéndonos la casa suya, que es una cosa novedosa, te permite ir creciendo como persona y adquiriendo una capacidad de reflexión ante lo que te rodea. Entonces, una persona, aparte de que es sabio un montón, le gusta muchísimo la historia, es muy llana, muy sencilla, está con todos los que le llaman, sobre todo con todos los que empiezan a tener problemas, y vamos, yo creo que lo fundamental es su persona y la forma de hacer iglesia que tiene en ese momento. Mira, yo creo que ya han dicho mucho. Por lo que comentáis, una de las labores importantes de don Pedro Cid era estar con la gente en exclusión social y ayudarlas, me imagino, a volver a lo que es la sociedad. ¿Cómo les ayudaba? Yo, por lo que decía Guillermo, ¿no?, de esa casa, ¿no? Yo apuntaba aquí que esa casa suya, que era la casa de todos, porque a lo largo de estos 40 años se podría contar los años que ha vivido solo. Se podría contar, quizá con los dedos de una mano, los años que ha estado solo. Decía que con una habitación tenía suficiente. Claro, claro, pero es que por ahí, en esa casa encontraron refugio cantidad de personas. Tanto, como decía Julio, chavales con problemas de drogadicción y que iniciaban procesos de rehabilitación como transeúntes que venían de paso y que pasaban la noche o dos noches porque, bueno, pues venían a Madrid y luego salían para otro sitio. Es que, bueno, era una forma de acogida, ¿no? Pero, aparte de eso, luego inicié otros proyectos. Bueno, podríamos hablar de Millana, podríamos hablar de Basida, de Madres contra la Droga. Ahí hubo un trabajo grandísimo. Un movimiento, ahora por lo que a mí me toca, ¿no? Porque yo estuve en el grupo de, que también nos veíamos en su casa, en el grupo que formamos la Biblioteca de Usa de Molina y también un grupo de gente que se dedicaba a pintar con Teófilo Barba. Entonces, ahí, en principio, nos planteábamos el dar al barrio, desde la perspectiva de asociacionismo, ¿no? Pues una, o solucionar, intentar solucionar las carencias que había. En este caso, gracias a un amigo que tenía, que era el director de Jardén, José Antonio Jardén, que era el director de la editorialismo, pues recibimos un montón de libros. Entonces, en uno de los locales de la iglesia, se inició la biblioteca que dio, no sé, servicio o trabajo con el grupo que estábamos allí, pues a un montón de chavales que no solo utilizaban para hacer los deberes después de la escuela, sino también para recoger libros prestados, al tiempo que hacíamos una reivindicación al ayuntamiento en aquel momento, porque creo que solo existía la biblioteca del centro Ricardo de la Vega, nada más. Entonces, era una reivindicación constante, pues, de reclamar bibliotecas para los barrios. Y esa biblioteca incluía también, pues, hacer una serie de actividades socioculturales. Recuerdo que se utilizó la iglesia como local, pues, para hacer conciertos, para hacer exposiciones de pintura, y todo eso organizado desde la base. Es decir, sin que nos costase un duro... Era la concepción de la cultura popular desde la base de la gente, del barrio, de los vecinos, y sin necesidad de tener que pagar un dinero a una empresa, ¿no?, para hacerlo. Por lo que os oigo de Pedro Cid, recuerda mucho, o por lo menos me da la sensación, que tiene el mismo aire que tiene el Papa Francisco, y que ha traído ese aire renovador a la Iglesia Católica, ¿no?, de volver otra vez a las bases, esto parece de Podemos, pero no, volver otra vez a la gente, estar cerca de él. No, el discurso del Papa, bueno, y es que realmente eso es el cristianismo, y es en el discurso de Jesús, vamos, Julio me hace así. Yo recuerdo de Pedro muchas veces ante algunas situaciones que le interpelaban y que le zarandeaban, él lo decía, ¿no?, si el nazareno volviera. Y es que el Papa dice ahora, ¿no?, el salir a las periferias, el ocuparte de los humildes, de los desprotegidos, es que eso fue lo que hizo Pedro. Salir de la Iglesia. Sí, porque además... No esperaba que vengan a nosotros. No, 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 y además él ponía en valor lo comunitario, ¿no?, lo comunitario, lo gratuito, el compromiso, y siempre dando importancia al nosotros y al todos. Él era un peón más de eso. Él ha iniciado muchas cosas, pero siempre era uno más. Hay anécdotas muy interesantes, prolongadas a lo largo del tiempo, y es que en el cordón umbilical, que, por ejemplo, a mí me tenía unido a Pedro, eran unas tertulias que hacíamos los domingos en un bar. Él salía de misa, nosotros veníamos de nuestra casa a tomar café, y nos juntábamos allí un grupo muy diverso. O sea, había gente de las ideologías más diversas, casi de extrema derecha a extrema izquierda. Éramos capaces de analizar lo que pasaba, dialogar, porque Pedro era una persona también muy interesada en lo que pasaba en el contexto social, político y cultural de Getafe y en el ámbito más amplio, ¿no? Y allí montábamos unos diálogos y a veces subíamos el tono de voz, luego acabábamos, nos tomábamos un café, nos dábamos un abrazo y hasta el domingo siguiente, ¿no? Y los temas eran de lo más diverso. Normalmente arreglábamos el mundo. O intentábamos, al menos. Sí, yo creo que lo arreglábamos, y además, al final, todos acabábamos dándonos la razón porque encontrábamos, desde perspectivas muy diferentes, elementos que nos preocupaban a todos, porque sí que había una posición ética y de honradez en la gente que dialogábamos, que queríamos que fuera lo más importante, ¿no? Y ese era un tema. Luego hubo otro que también no se habla de él habitualmente, por lo menos en este tiempo, y es que se constituyó, cuando él empezó a acoger en los años mediados finales de los 80, que es cuando la heroína hizo auténticos estragos aquí en Getafe y en la Alhóndiga, y cada dos o tres días se le moría uno de los chavales que él había acogido o había atendido, y estaba también conectado con la lucha contra la droga en Madrid. Aquí en el barrio se constituyó una plataforma contra la droga, que hubo un momento en el que se hizo una propuesta de crear un centro de atención a los drogadictos en el barrio, y hubo una parte importante del barrio que se opuso y se hicieron manifestaciones en la calle muy duras contra los drogadictos. Y ahí tenía él siempre muy claro, y todos los que estábamos en esa plataforma, que la lucha no era contra los drogadictos, sino que era contra los traficantes, contra el enganche a la droga, pero lo que había precisamente que proteger, acoger, cuidar, era a los drogadictos. Y hubo momentos muy duros durante tiempo. O sea, que no fue todo lo que él vivió una cosa tan linda, como ahora lo ponemos, cuando él se ha ido. Hubo momentos muy duros en su vida de repulsa, de crítica, de por qué también se le criticó. Eso estamos hablando en el ámbito social del barrio, sin entrar en qué pasaba con Pedro dentro del ámbito eclesial. Cómo vivió una gran soledad en sus planteamientos y en las relaciones con otros y otras posiciones dentro de la iglesia. Paco. Yo te iba a comentar, hablando así de anécdotas y tal, una que tuvimos con él en una cena con una mujer musulmana. ¿Cómo discutían sobre Dios los dos? Era, fue una cosa curiosa, además, muy, no sé, muy... Amalia y yo allí, los dos bobos con la boca abierta, escuchando a aquellas dos personas y le daba igual, o sea, te quiero decir, que le daba igual para el lado que fuera. Él estaba siempre dispuesto a hablar o a debatir y al final llegar a conclusiones. O sea, que tampoco era lo que yo digo es lo que vale y lo que tú dices no me vale, sobre todo en el tema ese de la religión. Sí, fue una, fue un... Bueno, estoy hablando de teología a unos niveles que nosotros, claro, no alcanzábamos. Pero es verdad que al final, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Y lo que decía Julio, había entendimiento, había... Lo propiciaba. También hay otra cosa, me estoy acordando ahora, hay otro momento importante en la vida de Pedro, yo creo que es cuando intentan cambiarle de aquí, de Getafe, echarle en definitiva. Sí, al hilo de lo que decía Julio de sus problemas. Y ahí hay un momento, pues no sé, de soledad, ¿no? Sabiendo que tenía todo el apoyo del barrio, todo el apoyo tanto de creyentes como de no creyentes, entonces ahí hay una maniobra orquestada más o menos que al final conseguimos, y lo digo en plural todos los vecinos, pues paralizar y conseguimos que no se fuese, Y que continuase aquí en la iglesia y en el barrio, ¿no? Pero en ese momento sí que corrió el peligro de que lo hubiesen podido cambiar. Yo creo, y esta es una opinión muy personal, pues eso, porque el mensaje que estaba dando y la corriente por la que iba la iglesia de Fátima, pues me imagino que a lo mejor no era bien vista en las jerarquías oficiales de la iglesia, ¿no? Y era necesario encaminar, entre comillas, a los feligreses. Aunque por lo que contáis, si lo hubiesen cambiado, hubiera seguido haciendo lo mismo allá donde hubiese ido. Eso evidentemente, eso por supuesto, sí, sí. El 10 de noviembre, el próximo martes, se celebra en el García Lorca un homenaje en su recuerdo. ¿En qué momento se os ocurre hacer este homenaje? Pues había una propuesta inicial cuando al poco de morir y era hacerle un funeral por todo lo alto dentro de la iglesia. En algún caso promovido por los que le quisieron echar. Y en otros, pues bueno, ya se unía toda la gente que era amiga suya y apoyó aquello. Pero había mucha gente que quedaba que quedaba fuera de de la perspectiva creyente, que era el contenido del funeral. No dejaba de ser una misa presidida por el obispo, por cantidad de compañeros suyos y por la gente del barrio creyente y quienes quisimos y quisieron ir que no estaban ligados a la fe. Y desde allí también surge en una parte del grupo que empezó a verse también para recordar a Pedro y los primeros días todos conmocionados por lo que había pasado pues de ahí salió la idea de decir oye vale la pena hacerle un homenaje laico, un homenaje en el que pueda estar todos sus amigos que no compartían su fe pero compartían la amistad profunda, compartían una relación positiva con él, para ellos era un referente y lo que queremos es que el homenaje sea un espacio de encuentro de amigos que le queremos recordar como como una persona amable, querida, valorada, entrañable y que ha dejado una huella en muchos de nosotros y eso es lo que queremos tener un espacio sencillo como él querría para decir oye Pedro está entre nosotros aunque aunque no esté obviamente también un poco por precisar que el homenaje este aunque sea laico pero que es abierto tanto para creyentes como para no creyentes no puedan pensar que los creyentes ya tuvieron su espacio con el funeral y ahora no, perfectamente porque en realidad el planteamiento es eso es una reunión como yo digo de mesa camilla entre todos y en lugar de estar 5 pues vamos a estar mil o 500 o los que sean y recordándole y aportando pues las experiencias las anécdotas como estamos haciendo ahora para recordar su memoria y el trabajo que hizo en el barrio con todos nosotros Decimos que será el 10 el próximo martes dentro de menos de una semana ¿a qué hora va a ser? 20 horas a las 8 a las 8 de la tarde ¿en qué va a consistir el acto? pues el acto va a consistir en algún vídeo que se ponga de bueno no de mucho detalle lo estoy diciendo ahora del otro he dicho algún vídeo mientras no entréis en detalle podéis contar alguna foto pues recordándole a él habrá quien cante también y habrá quien baile yo qué sé habrá quien se emocione evidentemente hemos se nos ha olvidado poner en el cartel por favor lleven clines porque va a salir inevitable la emoción lo que va a acontecer en el acto tendrá mucho que ver también con Pedro Cid con la forma de ser de Pedro Cid me imagino que igual le gustaba cantar o no sé no sé cantar no la sé le encantaba la música eso sí es verdad hemos intentado de todas maneras ser porque claro condensar un montón de años de experiencia en un espacio de una hora a una hora y pico como está previsto que dure pues es bastante difícil entonces un poco hemos querido además de lo que de lo que ha dicho Paco pues también expresar testimonios directos de gente que estuvo participando en los diferentes trabajos o movimientos que hubo a lo largo de la vida de Pedro entonces la idea es pues que siete o ocho personas representantes aporten su vivencia aporten su experiencia y lo que les pueda o lo que les supuso el estar trabajando y conviviendo con Pedro ¿Algo más que queráis comentar? Bueno animar a que todos los que le conocieron y le valoraron pues que va a ser un espacio y un tiempo el homenaje para recordarle y para traerle de nuevo a nuestro corazón como referente de persona buena sobre todo pues Amalia Pascual Guillermo García Julio Rojero y Francisco Pérez muchísimas gracias por ah perdón José Luis déjame hablar perdón perdón no te había visto lo mejor para para acabar yo creo que es como hemos empezado y lo mejor yo creo que es volver a escuchar en este caso si os parece a Pedro nos hablaba al principio de bueno de su llegada a Getafe y yo creo que lo mejor es bueno pues escuchar bueno pues la referencia que hizo en este mismo estudio en este mismo lugar hablando del futuro porque no solo son habéis contado muchas cuestiones que han del pasado pero él siempre tenía alguna reflexión y en este caso si os parece le escuchamos para despedirnos ya en esta entrevista bueno pues esa referencia que nos hacía hace dos años aquí para hablar del futuro la experiencia de la droga nos enseñó muchísimas cosas y nos enseñó a una multitud a una parte de la sociedad de que aquel camino no era correcto es verdad que se cambió de signo y se asumió la droga de otra manera porque se cambió la heroína por la cocaína y otras sustancias pero aquella etapa pasó y aquella etapa bueno quedan restos y quedan consecuencias pero tal como la vimos entonces ya no el sufrimiento humano y aquí entraría yo en en otra visión teológica de la vida el sufrimiento humano no lo queremos y tenemos que luchar para mitigarlo y eliminarlo pero existe la derrota humana como el caso de José Luis existe y el fracaso humano existe y con esto tenemos que contar y forma parte de nuestra existencia y en este momento este fracaso lo estamos viviendo socialmente pero no porque no supiéramos lo que se estaba cociendo ya en esta sociedad de consumo lo sabíamos todos y lo comentábamos en conversaciones nuestras cercanas y tal decíamos esto no puede ser nos estamos pasando y y era en cualquier cosa significativa te encontrabas con cosas como pues que se yo mismo de lo más elemental quiero poner un cachorro de aire aquí tal tal y te viene uno con 200 euros yo se lo hago como 200 venía otro 300 se lo voy a dejar perfecto claro que lo de la albañilería lo tiene que hacer ya un albañil y no se que no se cual y luego te encontrabas a otro que lo hacía perfectamente muy bien por 50 euros y te hacía la albañilería y te hacía todo entonces decías esto ha fracasado hemos fracasado en otro en otra onda ¿en qué? en las valoraciones de la vida y en la ética de la vida hemos fracasado entonces esto no puede ser y y he expuesto el ejemplo más cercano a lo que vivía la gente en la sociedad pero de ahí subimos a escala y ya lo estamos viendo lo que había y lo que y lo que se tramaba ¿no? entonces en nuestras conversaciones particulares decíamos esto no puede ser esto esto vamos más allá ahora mismo se me estaba dando quejas he tenido una visita de un chico me estaba dando quejas claro si se compró un piso por ¿cuánto? por 50 millones y ahora le vale menos de 25 y no puede sostenerlo porque porque ya no tiene el trabajo y tal y cual pues es verdad nos equivocamos le digo tú te equivocaste en hipotecar tu vida nos hemos equivocado los factores y las causas son muchas yo ahí no entro ahora porque sería muy largo pero lo que lo que sí es cierto es que nos ha faltado a todos una preparación moral y ética para decir a dónde tengo que puedo llegar y a dónde no puedo llegar y esto es de esos polvos vienen estos lodos ahora bueno pero a pesar de todo esto yo sigo diciendo que soy optimista ¿por qué? porque hay cosas buenas es decir está saliendo a luz pública muchas cosas que tenían que salir y que ocultaban los de arriba que son los únicos que pueden ocultar las cosas y esto está saliendo a mí me parece que esto es bueno que salga no que lo hayan hecho que salga porque hacerlo sabíamos que se estaba haciendo entonces esto sí que nos va a hacer tomar conciencia global de que las cosas no podían ir por esa parte y que tenían que ir por otra parte y que esa parte por la que tienen que ir tiene un contenido de dos cosas a mi juicio una de austeridad adaptarnos a aquello que podemos y segundo de ética yo no puedo abusar del prójimo ni del otro y excederme en el pequeño ámbito mío en el que me tengo que mover y como consecuencia de estas dos cosas pues un movimiento de solidaridad que yo creo que si se crea a mí me sorprende como en la parroquia nos decía estos días que está aquí el señor obispo el el contable que nos lleva a la administración y tal dice sorprendentemente ha bajado todo y sin embargo han subido las colectas que hacemos cuando estamos sin nada sin recurso dicen estamos en recurso y hay que comprar leche y hay que comprar no sé qué y hay que comprar tal tal y eso sube y ha subido de manera especial que significa que la gente es muy buena en general la gente del pueblo es muy buena y es muy solidaria que a lo mejor hemos estado dislocados por toda la propaganda y por todo el sistema de consumo que hemos vivido pues verdad que sí pero cuando la gente vuelva a su ser la gente es generosa y es solidaria entonces a mí esto es lo que me hace pensar que nos espera un futuro mejor más auténtico más real y más solidario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!